No puedo venir a dar base por bueno en este momento, tengo que buscar la oportunidad de por lo menos ayudar al equipo a tirarle los 3 innings que quedaban. Y precisamente en ese mismo tenor, el turno ante Joven y Céspedes. Bueno, no era que tenía un poquito de dudas ni nada de eso, simplemente el queche me da una buena confianza también de tirar los picheos en el momento que yo lo pueda tirar. Simplemente él llamó a correr el primer picheo y el segundo picheo fue correr otra vez y pudimos sacarlo de rolling. Un buen inicio para el equipo, ¿qué tú crees que lo tienes ahí en este momento? Bueno, tú sabes que no teníamos un inicio de esa manera hace varios años ya, creo que es justo ya y nos hemos esforzado para eso. Nos estamos preparando para eso, para dar este fruto que estamos dando en el terreno y quiera Dios que sigamos así. El picheo tocó en elevar algo largo hoy, dos entradas ahí, un poquito más. Bueno, gracias a Dios que me ha dado la oportunidad y dando lo mejor de mí, ayudando al equipo, aportando al equipo lo más que yo pueda en todo lo que ellos me vayan a necesitar. Si me necesitan en el golpén, aquí estoy para ayudarlos a ellos. La ventaja, la ventaja te permite enseñar más un poquito la bola rápida, a trabajar más en la zona. Quizás lo único que tenía en mente era que no quería dar base peludera con el score como está, así 6 por 0, dije.